¿Por qué el pasado se empeña en entrecruzarse con el presente exigiéndole a Ester que restituya la figura de Juan León, bandolero del siglo XIX que guarda un asombroso parecido con un compañero de trabajo al que detesta? En La fuerza del ayer, la escritora Aurora Velasco Muñoz nos desvela una conspiración del pasado que ha sobrevivido al presente y que llevará a la perspicaz Ester al borde mismo de la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!